Buenas noches a todas y a todos, gracias por estar aquí, gracias por continuar en este encuentro internacional. Y bueno, yo agradezco la posibilidad de estar esta noche aquí para presentar la conferencia magistral, para presentar a mi muy querido y admirado colega periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamor. Diré algunas palabras para dar paso a la conferencia magistral de Carlos Fernando. Ciertamente no requiere mucha presentación porque es uno de los periodistas más importantes, obviamente de su país, pero de toda la región. Estamos hablando de una trayectoria muy importante, una biografía muy poderosa en términos periodísticos, un personaje relacionado con figuras fundamentales en la vida de Nicaragua, su padre, su madre, él mismo con su propia personalidad y su propia identidad que ha hecho del periodismo la gran herramienta para contribuir a la circunstancia histórica que permitió derrocar una dictadura en su momento. Y bueno, pues desde luego Carlos Fernando Chamorro tiene muchos capítulos en su historia que contar, podría pasarse un buen rato contando los años que le ha tocado vivir y cómo le ha tocado vivir la historia de Nicaragua. Pero estoy segura que se centrará Carlos Fernando en este momento que se vive en Nicaragua, en esta gran contradicción que tiene que ver con un presidente que en algún momento fue una figura clave para derrocar esa dictadura que junto con Carlos Fernando y otros tantos lograron en su momento con la figura de Somoza. Han pasado los años, han pasado las circunstancias y hoy Carlos Fernando ha tenido que salir de su país, ha tenido que tomar esta dolorosa decisión de irse a Costa Rica, han ocupado su redacción. Es increíble que una situación de esta naturaleza haya perdurado durante todo este tiempo, a raíz de una movilización muy importante, como sabemos, en Nicaragua de hace más de año y medio, en donde fundamentalmente los jóvenes han empujado a una nueva situación, pero ha habido demasiados costos en el camino, costos que incluyen la circunstancia de confidencial de esta semana de Carlos Fernando Chamorro, de tantos otros periodistas de 100 por ciento noticias y de tantos otros periodistas que han visto afectadas seriamente sus posibilidades de informar y sus posibilidades de seguir haciendo su trabajo. Así que yo estoy aquí para darle la bienvenida a México, para presentar esta conferencia magistral, para agradecerle que esté aquí, para contar una de las experiencias más importantes de la región en materia de investigaciones de consistencia y de independencia frente a una situación política y social muy compleja como es la de Nicaragua. Así que, Carlos Fernando, te dejo en el estrado para que des la charla correspondiente, te dejo un abrazo y mi reconocimiento. Un aplauso para él. Buenas noches a todos. Gracias a Carmen por la generosidad de sus palabras y gracias a la charla, sobre todo al Instituto de Prensa y Sociedad, al IPIS y a Ricardo Uceda por otorgarme este honor y la oportunidad de hablar en esta conferencia sobre la resistencia de la prensa independiente bajo la dictadura de Daniel Ortega y de hablar por mis colegas, por los periodistas nicaragüenses bajo persecución que están en el país y también por decenas de periodistas exiliados y seguramente lo que voy a decir, lo que voy a hablar, también tiene resonancia en otras partes del continente, en Venezuela, Cuba y en otros países. Antes de presentarles mis comentarios, mis palabras, quiero compartir con ustedes unas imágenes, unas breves imágenes que hablan de lo que hemos vivido en Nicaragua los periodistas en los últimos 19 meses. Por orden del presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo ha orientado a Telcor ordenar a todas las cableras el cierre y la censura de nuestras transmisiones. Y el día de hoy se hizo realidad, Radio Darío ha sido destruida nuevamente, no ha sido los ideales de Juan Toruño. ¡El ya tomo presa! ¡Somos presa! Soy periodista, estoy haciendo mi trabajo. Nos han agredido, nos amenazaron, me quitaron mis equipos. La policía, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. El pueblo que se manifieste el espalho del pueblo. En el canal Antimotines quieren sacar a nuestro director Miguel Mora. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Aos años antes de Trump y más todavía de Jair Bolsonaro, Ortega declaró a la prensa el enemigo y antes de ellos y de la fake news también acusó a los periodistas de ser los hijos de Goebbels y desde sus primeros meses declaró una relación confrontativa con la prensa. Gracias. En mayo del 2007 nosotros destapamos la primera gran investigación de corrupción de un gobierno que era nuevo y que se le daba el beneficio de la duda en un reportaje investigativo que se llamó Extorsión en tolas sobre el tráfico de influencia del poder y el resultado fue una campaña de linchamiento en los medios oficiales en contra de las fuentes que brindaron información y en contra de mi persona como director del medio en la que fuimos acusados de narcotraficantes, de geófagos, de asesinos de campesinos. Un año después abrió una investigación por presunción de lavado de dinero contra diversas organizaciones no gubernamentales, incluida una que yo dirigía, el Centro de Investigación de la Comunicación, que condujo al allanamiento de nuestras oficinas. Y ese año se llevó a cabo la primera elección municipal, que era como una prueba del gobierno de Ortega que terminó en un fraude masivo en más de 40 de los 153 municipios del país, incluida Managua. El fraude electoral se resolvió por la fuerza, con el despliegue de fuerzas de choque, fuerzas de choque que entonces no estaban armadas con fusiles de guerra, sino con garrotes, con armas cortas, con machete, para desatar el terror. Y ante la incapacidad también de la oposición de defender el voto, se impuso el fraude. Ortega fue objeto de sanciones económicas de parte de la Unión Europea, de parte de Estados Unidos, que retiraron proyectos importantes de cooperación. Sin embargo, contaba con el apoyo económico discrecional del gobierno de Venezuela, de Hugo Chávez, que le trasladó a Nicaragua y posteriormente Maduro, más de cuatro mil millones de dólares que se manejaron fuera del presupuesto de la República. Ese gobierno entra en una crisis de legitimidad democrática como resultado de este fraude y entre 2009 y 2010 se construye lo que va a ser el pilar fundamental de este régimen autoritario y es un co-gobierno con el gran capital de Nicaragua y de la región sobre temas económicos. Es decir, se instaura un régimen corporativista en que los empresarios y sus representantes, en colusión con el gobierno, definen prácticamente todas las leyes económicas y Ortega replica un poco el modelo de la otra dictadura de Somoza que decía a los empresarios hagan plata que de la política me encargo yo. Yo tengo el monopolio de la política y ese modelo generó en Nicaragua una supuesta estabilidad económica con mucha capacidad de atracción de inversión privada, sin democracia, sin transparencia y con corrupción. Algunos ideólogos lo llegaron a bautizar como el populismo responsable o el autoritarismo suave y Ortega creó también su propio emporio empresarial privado o cuasi privado gracias a la cooperación venezolana en lo que se conoce como el consorcio de Albaniza, uno de los mayores actos de corrupción de la historia nacional que en su momento nosotros investigamos, probamos y presentamos en confidencial y otros medios de comunicación sin ninguna consecuencia porque en una sociedad en la que han colapsado todas las instituciones y no existe Estado de Derecho, nadie se atreve a hacer una investigación sobre los hallazgos de la prensa, sobre ese caso de corrupción y sobre muchos otros relacionados con las violaciones a derechos humanos y violaciones a la ley. Ortega creó su propio emporio y su propio aparato de medios de comunicación en alianza con un empresario mexicano residente en Guatemala y Miami, Ángel González, comprando medios con los petrodólares, cooptando medios de comunicación hasta llegar a establecer un duopolio en el control de la televisión y la radio con medios de comunicación no estatales, sino medios privados manejados por los hijos de Daniel Ortega. En 2011 se lleva a cabo la reelección inconstitucional de Ortega que estaba prohibida por la Constitución de la República, algo parecido al argumento de reelección que presentó recientemente Evo Morales en Bolivia, aunque en honor a la verdad hay que decir que el primero que alegó que la reelección era un derecho humano fue el demócrata Oscar Arias de Costa Rica. Ortega se reelige con más del 60 por ciento de los votos, tiene mayoría calificada para posteriormente cambiar la Constitución en 2014 cuando establece la reelección indefinida y ahora sí la subordinación total de la policía, del ejército, a un esquema de control del Estado-Partido Familia. En este segundo período de Ortega es cuando inventa el cuento chino del canal interoceánico que genera una gran expectativa en la sociedad nicaragüense y detrás del cual lo que hay es un esquema masivo de corrupción y que no se construyó absolutamente, no se excavó nunca una pulgada de tierra para ese canal interoceánico, pero de la resistencia a ese canal nació en Nicaragua una de las fuerzas más importantes que hoy forma parte de la rebelión de abril, que es el movimiento campesino que surge para defender la tierra, la soberanía y los recursos naturales. En 2016 se lleva a cabo la segunda reelección consecutiva de Ortega que se hace eliminando previamente la última fuerza política competitiva que existía en el país, la alianza del Partido Liberal Independiente, prácticamente es despojada de su personería jurídica y sus diputados expulsados del Parlamento, con lo cual se lleva a cabo una elección ya de un régimen hegemónico sin ninguna competencia, solamente con la participación de algunos partidos colaboracionistas bajo una abstención masiva del más del 70 por ciento. Al final de 2016 Nicaragua se enrumba hacia la construcción de una dictadura dinástica. En la línea de sucesión constitucional está ya la esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo, como vicepresidenta de la República y a pesar de esa abstención que representa un rechazo masivo a esa reelección, no hay una alternativa política que cuestione el poder de este régimen que además tiene ese soporte, esa legitimidad que le brinda la alianza con el gran capital. Si había en Nicaragua oposición, si protestaban los estudiantes universitarios y eran reprimidos. Si protestaban los campesinos, sectores democráticos, sectores de la sociedad civil, pero no representaban una amenaza política para el régimen. Y quizás eso explica esa cierta tolerancia que existía entonces hacia la prensa crítica. Nosotros investigábamos, publicábamos la evidencia de los casos de corrupción, pero no había absolutamente ninguna consecuencia, porque el régimen no se sentía cuestionado, no estaba en riesgo o en cuestión el control del poder político que tenía y no enfrentaba realmente una oposición. Antes del 18 de abril había señales de que muchas cosas no estaban bien en Nicaragua, pero era absolutamente imposible tener la capacidad de previsibilidad de que se iba a producir un estallido como el que se dio. Se había acabado el flujo de los petrodólares y Ortega empezaba a tener una presión económica fiscal. Había una crisis de la seguridad social, que fue una crisis financiera, que fue lo que le llevó a establecer una serie de reformas unilaterales de la seguridad social, que fueron la chispa de la protesta inicial en contra del régimen. Habían advertencias de que ese régimen no era sostenible y no era duradero, pero los empresarios decían, mientras el rey nos permita hacer negocio, aquí vamos en un tren de alta velocidad, sabemos que hay un túnel, al final, sabemos que hay una pared al final del túnel, pero mientras nos permitan hacer negocio lo vamos a aprovechar. Incluso se llegó a creer de que ese régimen que le llegaron a llamar el modelo de diálogo y consenso era exportable y que se podía incluso replicar en otros países del continente como El Salvador y Ecuador. Así llega y estalla este fenómeno de masas el 18, 19, 20 y 21 de abril en Nicaragua, cuando esta dictadura institucional se convierte en una dictadura sangrienta. Y no es que no hayan realizado antes ejecuciones extrajudiciales en el campo porque las hacían, pero había un cierto control de la violencia que le permitía ejercerla sin llegar a desbordar en el genocidio. Y el 18 de abril se empieza a producir ese tránsito y también empieza a surgir una nueva mayoría política liderada por fuerzas sociales, en primera instancia por los jóvenes estudiantes universitarios sin ser liderada por ningún partido político que empieza a demandar un cambio democrático y la salida de Ortega del poder. La primera protesta contra esta reforma unilateral de la seguridad social es convocada en los predios de un centro comercial. ¿Por qué un centro comercial? Porque en Nicaragua los espacios públicos estaban vedados para poderse manifestar. Y esa convocatoria a la que asisten 40, 50 personas que había sido precedida de otras manifestaciones de protesta por el incendio de la Reserva Indio Maíz y la indolencia del gobierno en la que habían participado grupos de estudiantes universitarios. Se da una protesta en Managua y otra en la ciudad de León y son reprimidas de manera brutal por las fuerzas de choque con la complicidad y la colusión de la policía nacional. Todo eso, ese grupo que participa en esa protesta resiste y a diferencia de otras que han durado 40 minutos, esta dura cuatro horas. Y eso se transmite en vivo, lo transmite 100% de noticias, lo transmite en diferentes medios, en Facebook Live y de alguna manera tiene un enorme impacto no solamente en la opinión pública en el imaginario del país, sino a lo interno de alguna fuerza importante del régimen. Esa misma noche se produce un conato de rebelión en la Universidad Nacional de León, a la que el régimen quería utilizar a los estudiantes, como siempre lo había hecho, como fuerzas de choque para ir a reprimir a los otros estudiantes. Y al día siguiente se producen dos fenómenos. Hay una ruptura del control político que el régimen tiene con los estudiantes en las universidades públicas. Y por el otro lado, hay una reunión de emergencia del régimen, que solamente eso se pudo reconstruir después, en una entrevista que yo hice con la secretaria política, ex secretaria política del partido Frente Sandinista en el Banco Central, ahora exiliada en Estados Unidos, en la que los portavoces del gobierno dicen la orden de Rosario Murillo es vamos con todo. ¿Y qué quiere decir vamos con todo? Vamos con todo es que vamos a defender a sangre y fuego esta revolución. De manera que lo que ocurre el 19 de abril es que un régimen que fue diseñado para gobernar sin oposición, en el momento que enfrenta una explosión de protesta masiva, lo identifica como una amenaza a su seguridad, como una amenaza al poder y desata una represión brutal que desemboca en la peor matanza de la historia de Nicaragua en tiempos de paz. Nicaragua vivió brutalidad, genocidio en la época de Somoza, en la guerra de la contra en distintos momentos, pero eran conflictos en las que existían dos bandos armados que estaban luchando por el poder. En este caso se trata del Estado reprimiendo a manifestantes que están protestando con morteros, con armas caseras y a quienes Ortega y Rosario Murillo califican de delincuentes, y el 19 de abril hay tres muertos, cinco días después hay 21 muertos, entre ellos el periodista Ángel Gabona y el niño Alvarito Conrado, y el 31 de mayo, un mes después, después de la masacre de la marcha del Día de las Madre de las Madres en Nicaragua hay 106 muertos. Hago énfasis en esto por la intensidad de cómo se produce este proceso, que dos meses después va a sumar una cifra superior a los 300 muertos. Esta protesta es una protesta que nace de forma espontánea, es una protesta autoconvocada, que se autodefine como una protesta azul y blanco, que se toma los bastiones políticos de apoyo del Frente Sandinista en ciudades como Masaya, Estelí, León, que históricamente fueron también parte de la lucha en contra de la dictadura de Ortega, de la dictadura de Somoza, perdón. Y el movimiento tiene básicamente dos grandes expresiones de lucha, movilizaciones masivas, cívicas y por el otro lado barricadas y tranques para ponerle presión al gobierno y que llegaron a ponerlo en un punto prácticamente de paralización a finales de mayo, a inicios de junio. En esa crisis humanitaria, en esa crisis de derechos humanos, también se produce la ruptura del sector empresarial con el régimen, no como resultado de una autocrítica racional, sino por un sentido de sobrevivencia política, en que los empresarios dicen no podemos seguir apoyando o haciendo negocios o negociando leyes económicas con un régimen que no está habilitado para seguir gobernando por la masacre que ha perpetrado. La Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, que entonces es la institución de mayor credibilidad en el país, convoca a petición de Ortega a un diálogo nacional y llama a los empresarios, llama a los estudiantes universitarios, llama a los campesinos, llama a organizaciones de la sociedad civil, que como parte de su propia dinámica llegan a conformar una alianza que todavía persiste al día de hoy que se llama la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Después surgirían como resultado de la enorme diversidad de estas protestas y de estos sectores, la Unidad Nacional Azul y Blanco, y estas dos organizaciones al día de hoy están proponiendo o trabajando la conformación de una gran alianza política nacional. ¿Qué plantea la rebelión de abril? La rebelión de abril demanda la renuncia de Ortega, demanda reformas políticas para ir a elecciones libres. Esta no es la reedición de la lucha contra Somoza que planteó el derrocamiento armado de la dictadura de Somoza, sino que es una revolución cívica que está planteando un cambio político por la vida electoral. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha identificado cuatro momentos en la represión de Nicaragua. Dice la CIDH, se contabilizan 328 muertos entre abril y el mes de julio como resultado de la represión de la operación limpieza para despejar las ciudades. Al día de hoy, ningún policía o paramilitar ha sido investigado, está detenido o sometido a la justicia como resultado de su responsabilidad en estos crímenes que han sido además caracterizados como crímenes de lesa humanidad. Y sólo quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Nicaragua tiene seis millones de habitantes. 328 muertos en un país de seis millones de habitantes tiene una enorme proporcionalidad. Si uno se imagina lo que representa eso en países como México, en países como Brasil, en países como Colombia, estamos hablando de miles de personas. O sea, esa es la profundidad de esta herida, producto de esta matanza, que convoca tardíamente la reacción de la comunidad internacional, aunque finalmente llega a Nicaragua la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tanto la CIDH como la Relatoría de la ONU y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes llegan a documentar en diferentes momentos esta crisis humanitaria, esta crisis de derechos humanos y terminan siendo expulsadas del país por el régimen de Ortega. Hoy en Nicaragua la principal organización de derechos humanos nacional, el CENID, ha sido despojado de su personería jurídica. Muchos de los defensores están en el exilio y estas tres organizaciones internacionales han sido expulsadas del país. Se produce, después de la masacre, el encarcelamiento masivo de los participantes en las protestas. Llegaron a existir más de 700 presos políticos y decenas de miles de nicaragüenses que tienen que salir al exilio, más de 70 mil en Costa Rica, también en Panamá, en España, aquí en México, en Estados Unidos y en otras partes. Y en el mes de septiembre el régimen establece un estado de excepción de facto. Si no hay un estado de emergencia aprobado por el Parlamento, simplemente por la vía de los hechos se establece la prohibición de las marchas cívicas porque el gobierno alega de que esa masacre que desató se justifica porque en Nicaragua el régimen fue objeto de una tentativa de golpe de Estado. Por primera vez se habla del supuesto intento de golpe de Estado el 19 de julio del año pasado cuando Ortega en la plaza pública acusa a los obispos de la Iglesia Católica de golpista. Y ese estado de excepción prevalece al día de hoy en cuanto a la imposición de restricciones o impedimentos para la libertad de reunión, para la libertad de movilización, para la libertad de prensa y la libertad de expresión. En diciembre se produce una escalada y asalto contra organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación. Es ahí cuando se da el asalto contra confidencial y el ataque contra 100% noticias que acelera también el proceso de salida de muchísimos periodistas al exilio. Este año 2019 se registra un número de decenas de ejecuciones extrajudiciales en las zonas rurales, en el campo y por el otro lado el mantenimiento de este estado de sitio o de este estado policial. En junio, como resultado de una negociación con la Alianza Cívica y por la presión nacional e internacional, el régimen excarcela a más de 300 presos políticos, pero deja en la cárcel como rehenes a 138 presos, se mantiene la confiscación de medios y se mantiene la supresión de las libertades democráticas. Y ese es el contexto en el que la prensa nicaragüense es objeto también de persecución, de represión y que desarrolla sus propias capacidades de resistencia. Para nosotros nadie estaba preparado para esto, ni como periodista ni como ciudadano. Y la primera tarea de la prensa es cubrir los hechos, hechos que nos desbordaron por la dimensión de una protesta nacional, por la brutalidad y la crueldad de la represión y por el surgimiento de estas nuevas fuerzas políticas. Pero no se puede entender en Nicaragua la labor de la prensa independiente al margen de la gente, al margen del empoderamiento de los ciudadanos y la utilización de los teléfonos celulares y las redes sociales para amplificar esos hechos, esas convocatorias, esas protestas y también la represión. Hay dos fenómenos que se conjugan de la mano. En primer lugar, se amplía el número de medios independientes, algunos medios que en el pasado colaboraban con el régimen de una u otra forma o mantenían cierta neutralidad o algunos incluso cierta complicidad como resultado de la presión de los reporteros por cubrir los hechos, se distancian del régimen y empiezan a sumarse a esta ola, digamos, de periodismo independiente. Estoy hablando de medios de comunicación como este que cerró recientemente, el nuevo diario, el canal 100% Noticias, era un canal abierto al régimen, es decir, era un canal en el que el régimen mantenía cierto intercambio informativo, no lo vetaba como vetaba a otros medios de comunicación. El canal 10 del mexicano Ángel González, el de mayor audiencia del país, también empiezan a cubrir las protestas y la represión. Y los periodistas, ante el colapso también de las organizaciones gremiales que dejaron de tener credibilidad y de existir en Nicaragua desde hace mucho tiempo, de manera natural, para protegerse, se unen y surgen dos grandes espacios de la prensa independiente, el Foro de la Libertad de Prensa y Periodistas y Comunicadores Independientes, PECIN, que agrupa prácticamente a reporteros, editores, propietarios de medios, camarógrafos, caricaturistas, blogueros, en un frente común por la defensa de la libertad de prensa y que básicamente tiene un principio fundamental, no aceptar ni la censura, ni la autocensura y desarrollar una solidaridad activa frente a las agresiones. Surge lo que nosotros llamamos, y yo lo he visto también con los colegas hermanos en Venezuela, una práctica de un periodismo colaborativo, en el que los reporteros tienen que unirse y hacer un pool para ir a cubrir hechos y proteger su seguridad. Nadie puede reportear solo en una situación de estado policíaco. En segundo lugar, para compartir fuentes, de alguna manera deja de existir ese sentido de competitividad y de primicia de los medios de comunicación, y hay un sentido colaborativo de compartir fuentes y de compartir información. Y en tercer lugar, una red de solidaridad para compartir contenidos. El caso nuestro, por ejemplo, desde el mes de marzo, desde el mes de febrero, nuestros programas de televisión esta semana y esta noche están sometidos a una censura de facto en la televisión abierta y en el cable. Lo difundimos a través de YouTube y de Facebook, y hay una red de otros medios de comunicación y radioemisoras, como Radio Corporación, Artículo 66, 100% Noticias, Despacho 505, Nicaragua Actual, Nicaragua Investiga, República 18, Voces en Libertad, que desde Nicaragua, Costa Rica, Estados Unidos y otras partes reproducen esos contenidos. Es decir, ese periodismo colaborativo es fundamental en un momento de crisis y de resistencia. Por el otro lado, se da este empoderamiento de la población utilizando los teléfonos celulares y las redes sociales. Nuestra labor como periodistas fundamentalmente ha sido desarrollar una labor de curaduría, de verificación, de separación de informaciones no confirmadas, de hechos reales. Nos hemos equivocado y hemos corregido en el camino errores, pero yo creo que fundamentalmente hemos acertado en ese proceso natural de convergencia de los ciudadanos y los periodistas. Creo que hoy, 18 meses después, en las redes sociales hay menos hechos y más opiniones. Antes había realmente una abundancia de hechos. Y también los periodistas tenemos que tener la distancia crítica frente a ese torrente de opiniones, de las cuales hay de todo tipo, pero no necesariamente están ahí para imponerle su agenda a los medios de comunicación. Nos impone más rigor. Yo diría que nuestro primer gran desafío fue nombrar a los muertos, ponerle nombre y apellido a las víctimas de esa masacre que la dictadura negaba. Cuando Daniel Ortega y Rosario Murillo comparecieron en cadena nacional de televisión en los primeros días de la crisis, hablaron de cualquier cosa, menos de la existencia de 25 muertos que existían en el país, que no tenían nombre, que no tenían historia, que no tenían familia. Y creo que una de las principales labores que el periodismo ha hecho ha sido realmente, junto con las organizaciones de derechos humanos, esta labor de humanizar y devolverle la historia a aquellos a quienes se les quitó la vida. Posteriormente evolucionó este movimiento y creó su propio sostén. Estoy hablando de la organización de las víctimas en Nicaragua, que están organizadas alrededor de las Madres de Abril, que desde entonces están reclamando verdad y justicia sin impunidad, que es uno de los pilares fundamentales de este proceso que demanda justicia y al mismo tiempo demanda un cambio democrático, la salida de Ortega y, eventualmente, el desmantelamiento de la dictadura. La otra gran tarea, a la par de nombrar a los muertos, ha sido investigar y revelar el modus operandi de la represión. La represión en Nicaragua ha sido ejecutada por un ejército paramilitar organizado desde el poder. El ejército de Nicaragua, se puede discutir cuál es el nivel de complicidad que ha tenido en todo este proceso, pero realmente los ejecutores de estos asesinatos han sido fundamentalmente paramilitares y policías. Y aunque en Nicaragua hay muy poco acceso a datos, sí se han hecho grandes investigaciones utilizando como datos las tomografías de los asesinados que demuestran un patrón de ejecuciones extrajudiciales realizadas por paramilitares y policías. Me refiero a un gran trabajo de mi colega Wilfredo Miranda, que fue finalista el año pasado en Colping, que se llama Disparaban a Matar con Precisión, que ganó el premio de periodismo Rey de España. La otra tarea ha sido también contar la dinámica de este proceso de cambio político que nació sin rostro, que nació sin líderes, y en la medida en que se ha venido desarrollando, en la medida en que los líderes fueron a la cárcel y muchos otros salieron, y que se ha ido institucionalizando, se proyectan también diferentes intereses que requiere de una prensa independiente, que requiere de una prensa crítica. Hemos investigado el poder, hemos investigado la cadena de mando de la ejecución del poder, y por el otro lado, cómo se va gestando, cómo se va transformando ese proceso de demanda de cambio en el país. Y debo decir que el aparato de medio, ese aparataje de cinco o seis canales de televisión controlados por los hijos de Daniel Ortega y las radioemisoras y otros, también colapsó. Colapsó en su ineficiencia, colapsó en su falta de credibilidad, colapsó en el uso y el abuso de la propaganda que depende del monólogo oficial que todos los mediodías realiza la vicepresidenta Rosario Murillo en una llamada telefónica a sus medios que se repiten, y en la cual básicamente lo que hace es destilar un discurso de odio. Pero un discurso de odio, una cosa es un discurso de odio de retórica, y otra cosa es un discurso de odio cuando hay un ejército de paramilitares y de fanáticos que están reforzando, en ese caso la violencia en contra de la población junto con ese discurso. No estábamos preparados para enfrentar esta crisis y muchísimos periodistas han sido asediados, no solamente linchados en redes sociales, asediados en sus casas, marcadas sus casas por los paramilitares, marcadas sus casas por las fuerzas del régimen, amenazados a su familia, y por lo tanto en la mayoría de los casos esa ha sido una de las causas principales del exilio. Y la mayoría de los periodistas exiliados provienen de medios locales, de medios del interior del país o de nuevos medios que han surgido a lo largo de estos meses. Déjenme decir algo sobre la escalada de diciembre y el exilio para terminar sobre lo que, en mi opinión, son nuestros desafíos para el futuro. El asalto a la redacción de Confidencial se llevó a cabo en la medianoche. Es decir, no había ningún reportero, no había ninguna víctima. La policía llegó a medianoche, tomó control de los guardias de seguridad y se robó todo lo que había en tres horas. Cuando digo todo es literalmente todo, equipos, computadoras, equipos de televisión, documentos personales, documentos privados. Y 24 horas después regresó a ocupar de manera definitiva el local, la redacción. Ahí está la policía hoy, alegando de que ellos están ahí cumpliendo una orden del Ministerio de Gobernación para clausurar una organización no gubernamental a la que le quitaron la personería jurídica. Pero resulta que no están en el local de la ONG, están en la redacción de Confidencial, que es gestionada por empresas que están en el registro mercantil. Es decir, el régimen sabe perfectamente que está haciendo una triple violación a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, a la libertad de empresa incluso. Nosotros seguimos transmitiendo a pesar de esa ocupación ese mismo día en nuestro sitio web y en los programas de televisión. Pero una semana después se produjo el asalto a 100% noticias. Como decía Lucía Pineda, lo logró advertir y decir, la policía entra cuando ellos están transmitiendo al aire y captura a todos los periodistas. Finalmente deja detenidos a Lucía y a Miguel, a quienes después les abre un proceso criminal, un proceso penal, por supuesta incitación al odio, terrorismo y conspiración que conduce a seis meses de cárcel en aislamiento y bajo tortura. Y salen de la cárcel en junio con una ley de amnistía o de autoamnistía que el régimen dictó para protegerse él mismo sobre eventuales investigaciones sobre estos crímenes. Es en ese contexto que nosotros nos vemos obligados a tomar la decisión personal de salir al exilio a Costa Rica para preservar mi libertad y para preservar mi capacidad de seguir haciendo periodismo. La mayor parte de nuestro equipo está en Nicaragua y sigue en Nicaragua. Obviamente nuestra redacción ocupada se trabaja en remoto desde sus casas, se trabaja con muchas cautelas, pero esa es la realidad de Nicaragua hoy, medios que están bifurcados entre Nicaragua, Costa Rica, Estados Unidos. Y la clave para que nosotros podamos hacer periodismo desde el exilio son nuestros reporteros, son nuestros ojos frente a la realidad que pueden palpar lo que está ocurriendo. Es difícil trabajar de forma remota. Nosotros hemos tenido la, si se quiere, la extraordinaria solidaridad de Teletica en Costa Rica, principal canal de televisión del país, para poder producir. Y estamos cosechando lo que sembramos durante 10 años, en que en algún momento creíamos que éramos cuatro gatos predicando en el desierto. Y hablo del periodismo de calidad, hablo de una inversión de credibilidad, de periodismo que se traduce en esta crisis en un crecimiento de nuestra audiencia digital en más de un 300% y en más de un 700% en YouTube. Y eso que hablo de confidencial es válido para 100% noticias, es válido para artículo 66, aquí está el compañero Álvaro Navarro, y para muchos otros medios de comunicación en Nicaragua. ¿Cuáles son nuestros desafíos? El primero es sobrevivir, y lo digo en el sentido literal, sobrevivir haciendo periodismo, sobrevivir, digamos, en nuestra integridad física, nuestra libertad y nuestra sostenibilidad económica. Esta crisis política y esta crisis de derechos humanos en Nicaragua también ha hecho, ha producido una profunda recesión económica. Nicaragua este año va a decrecer menos 5%. El año pasado decreció menos 3.8%, y las proyecciones son de que esta recesión va a durar 2020, 2021 y 2022. Es decir, en un estado de recesión económica, la sobrevivencia de los medios de comunicación evidentemente está en cuestión. Y nosotros hemos tenido que adaptar nuestro modelo de negocio que dependía fundamentalmente de la esfera comercial a un modelo mixto que sigue apostando obviamente a la parte comercial, pero que fundamentalmente apuesta al apoyo de fundaciones que apoyan el periodismo independiente, que han sido también muy generosas y solidarias, y al apoyo de nuestra audiencia, para que la audiencia también apoye la existencia de un periodismo independiente. En segundo lugar, nuestro desafío puede sonar obvio, pero es hacer buen periodismo, es ganar la batalla de la credibilidad en medio de esta polarización que hay en el país. Es humanizar la crisis económica, es detectar y documentar las fisuras que hay en el régimen. Y en tercer lugar, hacer el periodismo que siente las bases también de la justicia. Me refiero a la investigación y a la documentación de los crímenes de lesa humanidad, que no solamente son las matanzas, también es la tortura, también son los desaparecidos, también es la impunidad. Y hay una relación, yo diría, muy profunda de la prensa con la agenda de la verdad y la justicia. Los periodistas hemos tomado partido en Nicaragua. No se puede dejar de tomar partido cuando se produce una matanza. Y cuando nosotros mismos hemos sido víctimas, habló del caso de Ángel Gabona, y porque Nicaragua tiene un récord histórico de amnistía, tiene un récord histórico de olvido sobre la violencia política y olvido sobre el genocidio y sobre las masacres. Y esta es quizá la primera vez en que hay una suerte de consenso nacional que aunque no sea lo primero que se va a conseguir, me refiero a la justicia, la justicia va a llegar. Y el periodismo tiene que acompañar ese proceso. Hay un riesgo y es el riesgo de que el activismo o nuestra toma de posición en medio de la polarización conduzca al mal periodismo, al periodismo secado. Y yo creo que es necesario tomar distancia, tomar distancia incluso de aquellos a quienes identificamos como posible espacio de salida a esta crisis que no tiene tampoco una salida clara. Me refiero a que el periodismo bajo esta dictadura tiene que seguir fiscalizando el poder, pero también tiene que seguir fiscalizando a estas nuevas expresiones políticas, ya sea de partidos, ya sea de movimientos sociales, que aparecen representando las aspiraciones de cambio democrático en el país. Y por último, creo que tenemos otro desafío y es contar historias que también nos permitan recordarle a la prensa internacional que frente a otras crisis que hay en el hemisferio, la de Venezuela, la de Cuba, la de Ecuador, la de Bolivia, la de Chile, ahora es urgente poner atención a la crisis de Nicaragua. No tengo una conclusión, tengo muchas preguntas como seguramente las tendrán ustedes también sobre el desenlace incierto de la crisis de Nicaragua y de nuestro ejercicio en el periodismo. Ciertamente, Ortega puede prolongar su agonía en el poder sobre la base del control de la policía, de los paramilitares, de la cooptación del ejército, pero al mismo tiempo es un régimen insostenible, y por eso yo lo he dicho varias veces, está en una crisis política terminal, las crisis políticas, las crisis terminales no se resuelven en un día o en una semana, pueden prolongarse porque no, porque perdió la capacidad de gobernar, manda, ordena sobre la base de la represión, pero dejó de tener la posibilidad de establecer soporte y alianza en el país y en la comunidad internacional. Es cierto que hay una recesión económica que está empobreciendo a los nicaragüenses, pero no hay un colapso total de la economía, la economía per se no va a producir el cambio político. Lo único que puede generar ese cambio es la presión, la presión cívica nacional, la presión cívica, la presión internacional, la presión diplomática, la presión económica ejercida al máximo y de manera simultánea. Ortega no va a facilitar una salida por las buenas, de manera que nos enfrentamos a un desenlace incierto, a un desenlace incierto que puede provocar más dolor y más sufrimiento en Nicaragua. Yo viví personalmente la caída de la dictadura de Somoza en el frente interno de la insurrección, entonces tenía una visión muy política del periodismo, lo que me llevó a la militancia partidaria, la cual dejé ya hace más de 30 años, en 1994. Y 40 años después yo sigo teniendo la misma convicción de que el periodismo sí tiene consecuencias políticas en una sociedad que quiere y que apuesta a un cambio democrático, pero que no debe nunca renunciar a su autonomía para seguir fiscalizando el poder y para seguir siendo un contrapoder. Y tengo la convicción de que voy a poder estar ahí con mis colegas periodistas nicaragüenses para poder contar esta vez cómo se cambia de manera pacífica, de manera cívica otra dictadura. Gracias. 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 Gracias.